Dios nos tiene una exigencia donde Dios nos enjuicia cuando nos descarrelamos de su presencia pero a la misma vez nos sostiene con amor y misericordia todo eso que vemos nosotros a lo largo de esta narrativa lo vemos nosotros en nuestras vidas en el día de hoy en el caso del libro de Deuteronomio que es conocido en el hebreo como Devarim o eso sería traducido en el español sería palabra conocido por nosotros como el libro de Deuteronomio y este libro registra los tres últimos discursos de Moisés por así decir, el libro de Deuteronomio es un discurso digamos que es el discurso final de Moisés dividido en tres partes el primer discurso o la primera parte del discurso es pronunciado en la tierra de Moab el segundo fue dado cerca del río Jordán río Jordán en el territorio ya de los amorreos y finalmente el último o la última parte de este discurso o el último discurso de acuerdo a como usted lo quiera ver este fue dado en el territorio Moabita tanto en el territorio Moabita como amorreo es a orillas del río Jordán y son estos territorios hoy día parte del reino de Jordania muchos eruditos bíblicos consideran el libro de Deuteronomio como un documento dividido en tres partes y no como una serie de tres discursos así que por eso es que hago esta aclaración Deuteronomio es un recuento del trato de Yahweh con su pueblo y a través de un periodo de 40 años vemos ese trato y vemos como Dios utiliza este discurso de Moisés como un recordatorio de ese pacto que él ha hecho con su pueblo y vemos que el libro de Deuteronomio tiene una influencia profunda en la historia del pueblo israelita más tarde profetas como Samuel, Elías, Oseas y Jeremías fueron fuertemente influenciados por el libro de Deuteronomio Jesucristo citó en muchas ocasiones el libro de Deuteronomio en sus enseñanzas y entre ellas durante los momentos en los cuales fue tentado en el desierto por el diablo vemos nosotros la influencia del libro de Deuteronomio en los escritos del Nuevo Testamento en una forma muy marcada ya que da de una forma u otra casi todos los autores citan partes del libro de Deuteronomio así que el libro de una gran importancia y por supuesto en la región de Qumran el libro de Deuteronomio fue uno de los escritos de mayor influencia entre los mazoretas en el caso de los discursos que vemos aquí o de la primera parte del discurso vemos que Moisés habla acerca de los hechos de Yahweh él hace un resumen histórico habla acerca de los deberes del pueblo con Dios y por supuesto Moisés designa las ciudades de refugio en el segundo discurso o en la segunda parte de ese discurso vemos que Moisés habla de la ley de Dios habla acerca de cláusulas del pacto como los diez mandamientos como la tierra prometida como los desafíos que ellos encontrarían en esa tierra prometida y concluye con grandes hechos que Dios ha hecho y la respuesta del pueblo a esos hechos también Moisés habla de las leyes que los sacerdotes, profetas deberían de cumplir y por supuesto leyes para procesar a criminales y finalmente la tercera parte es el pacto Moisés habla nuevamente un recordatorio acerca de este pacto entre el pueblo con Yahweh el propósito de la relación que existía en ese pacto entre Dios y su pueblo y nuevamente Moisés incluye palabras finales de despedida así que vemos nosotros dentro de este libro una teología que es parte integrante de la vida y del pensamiento religioso tanto de judío como de cristiano por ejemplo el Shema el Shema es la declaración de que Dios es uno tal y como está plasmado en Deuteronomio capítulo 6 verso 4 ha influenciado el cristianismo en una forma poderosa de la misma forma que lo ha sido con el judaísmo y estas palabras fueron tomadas aún por el mismo Yeshua por el mismo Jesús para describirlas como el primer mandamiento seguido por el amar al prójimo como lo vemos nosotros en Mateo capítulo 22 verso 37 el Shema es un credo que declara que que el Dios de Israel es uno contrario a las costumbres de los pueblos paganos que estaban en torno a ellos y en la declaración de Moisés acerca de los hechos de Dios podemos nosotros apreciar la interacción que existe entre Dios y su pueblo y Dios habla del concepto de la elección del pueblo hebreo de entre todas las naciones de la tierra y este concepto es bien importante ya que indica que Dios había predestinado a Israel con el propósito de proclamación vemos nosotros también que este concepto de elección divina que es descrito por Moisés en Deuteronomio capítulo 7 verso 6 va tomado de la mano con el mensaje de elección dado por Dios a Abraham en Génesis capítulo 12 verso 3 y la razón por la que Moisés no hace mención de la elección desde el punto de vista abrahámico fue debido a que el interés principal era que el pueblo hebreo se mantuviese puro frente a un mundo lleno de tantas influencias negativas ese era el propósito final y yo pienso que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tomar ese mensaje en el cual nosotros el pueblo de Dios hemos sido elegidos con el fin de traer la palabra de Dios de promover y esparcir la santidad de Dios y de proclamar el mensaje único que puede traer la vida eterna a esta humanidad en medio en medio de un mundo que tiene tantas influencias negativas así que hasta aquí llegamos nosotros con esta presentación de la elección de esta noche y confío en que usted pueda tomar tiempo para leer los powerpoints el poder sentarse y dialogar y compartir con familiares y amigos acerca de este curso y que también usted pueda participar del foro de la pregunta de la semana no se olvide de eso así que el Señor les continúe bendiciendo y muy buenas noches bye